¡Hola a todos! This is Divergaki con un Early Preview para el juego de V's Rage. Este juego es bastante divertido, por lo menos el demo que nos dejaron poder jugar para poder presentarla a todos ustedes, que el juego ahora sale para diciembre. El juego te toma mucha arte que es hand-drawn, piensan como si fuera Cuphead y cosas así, y está bastante curioso. En términos del demo, claramente deja mucho que desear, porque claramente es el principio del juego, de lo que se puede esperar de esto, y por lo menos por lo que he visto, se ve bastante divertido. Se siente súper cómodo, se siente bastante adelantado. Tiene un par de cositas que claramente para hacer un demo, pues esperamos que se mejoren a través del tiempo, pero desde la fe es sumamente divertido. Actualmente se ve que está planificado para poder salir para este PC, y a lo mejor se espera que pueda salir para las diferentes consolas de la misma vez, porque el juego se ve bien simple. En su principal, en su forma principal, es muchos juegos de arcades que hemos acostumbrado a lo que jugamos en los 80 y 90, mayormente en los 90 para mí, o si no, lo que puedes conseguir en un arcade classic collection en los diferentes lados. Y entonces vas tratando de resolver la trama principal, pero con las diferentes mecánicas. El juego tiene de todo un poco. Tiene un victim up, tiene un shooter aspect de disparar, tiene aparentemente boat traveling y también seguir disparando. Tiene de todo un poco y es bastante difícil decirles qué poder jugar así. Pero por lo menos tuve una experiencia de jugar este juego en adelantado, es decir, el demo preview, para poder compartirlo con ustedes y espero que les gusten. Por lo menos por mi lado sabrán que en diciembre, cuando salga por fin el juego, es muy probable que lo voy a estar jugando para poder darle una reseña completa. Pero espero que les guste lo que están viendo y nos vemos para la próxima.